¿Qué es la Constitución en Terreno para la Rebúsqueda de la Señora Jimena? En la presidencia de la Delegación Provincial de Cauquenes, también hemos mantenido contacto desde el primer día con nuestro delegado provincial Juan Reyes y también por cierto con el delegado regional de O'Higgins, Fabio, que siendo también de la zona de Rengo conoce a la familia de la señora Jimena, es por eso que hoy día también nos hemos desplegado desde muy temprano. estuvimos primero con los bomberos de Chanco, luego acá en el comando de incidentes ayer estuvimos en el recuento de la jornada en la tenencia de carabineros hemos visto como habitualmente ya más de 80 personas voluntarias están realizando trabajo ojalá el día de hoy podamos avanzar también con resultados exitosos y si no mañana en una nueva jornada estaremos desplegando más recursos porque escatimaremos esfuerzos para poder encontrar a la señora Jimena es lo que hemos comprometido también con la familia Gracias por ver el video